Te has enloquecido Mi Jesús Por amor Por tu obra Redentora En la cruz Que siendo el reino Te importó Morir por mí Y sufrir tanto dolor Por tu obra Libre soy Por tu llaga Sano estoy Mis pecados Mis pecados Has borrado Por tu obra Redentora Mi Señor Es difícil comprender Que siendo tú El creador Te humillaste No importó El dolor Para darme salvación Hoy mi corazón Hoy mi corazón En gratitud Rendido está ¡Gracias! Música Por tu obra libre soy Por tu sol, por tu sol Por tu llaga sano estoy Música Mis pecados has borrado Por tu obra redentora mi Señor Por tu obra libre soy Por tu llaga sano estoy Por tu sangre mi Señor Mis pecados has borrado Por tu obra redentora Mi Señor Por tu obra redentora Mi Señor Música 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 Música